Mientras tanto, ahora nos vamos hasta la calle Palma. Está recorriendo todavía Jorge Escurra, el centro histórico. Muchísima gente, así como vemos, Jorge. Exactamente, Aníbal. Y obviamente el frío no es impedimento para salir a las calles y celebrar 213 años de independencia de nuestra querida nación. Pueden observar justamente la gran cantidad de personas que sigue sumándose para esta celebración, para este festejo del aniversario de lo que es la independencia nacional. Un día como hoy, una noche como esta justamente, pero en 1811, 1811 digo bien, fue que empezó a gestarse nuestra independencia y hoy estamos celebrando otro año más de independencia y aquí en la calle Palma, la emblemática calle Palma que ahora mismo está recibiendo a muchísimos patriotas, obviamente también con sus ferias, con sus locales gastronómicos, gente que viene con la familia, también el infaltable mate en justamente las parejas, las personas que vienen a compartir, también ya los tragos, ¿por qué no? Aquí están llegando personas de todas las edades, en familia completa, inclusive aquí. Lo que más me sorprende también, felicito, es la presencia de los jóvenes. ¿Qué tal, cómo están, chicos? ¿De dónde son ustedes? De... De Inembe. ¿Viraliza, Lambaré? Lambaré. ¿Son un grupo de compañeros? Sí. Compañeras. ¿Qué opinan actualmente de nuestro país, de la independencia, de estos festejos? Y que es algo muy lindo realmente ver toda la gente reunida acá en este lugar y festejando una causa en común y festejando nuestra historia. ¿El frío no impidió que salieran? No. ¿Cómo van a afrontar el frío ahora mismo, por ejemplo? ¿Hay un matecito? No, acá vamos a emprender un café. Ah, cargando pilas un poquito de calorías. Sí, claro, todos abrazaditos. Como joven, ¿qué, por ejemplo, qué mensaje darías al pueblo paraguayo, a las autoridades, por ejemplo? Yo creo que nunca hay que olvidar nuestra historia, siempre hay que tener en mente, siempre hay que venir a celebrar esto para nunca olvidar lo que fue el pasado y no repetir lo que ya pasó. Aprender del pasado, de los errores. ¿Vos qué pensás que, por ejemplo, das? Que todo el trabajo debe ser del pueblo y para el pueblo. Que hay que aferrarnos a nuestras raíces y sentirnos orgullosos de ser paraguayos. Muchísimas gracias, chicos. Y que sigan disfrutando. Nosotros vamos a seguir recorriendo aquí, como pueden ver, inclusive todavía el Panteón de los Héroes, el oratorio. En este caso, Nuestra Señora de la Asunción está actualmente abierto para todo el público que viene llegando a esta hora de la noche. Recordemos que esto se extiende hasta la medianoche, donde tendremos el acto central con, inclusive, un show de fuegos artificiales en el microcentro, o mejor dicho, ese evento será en frente al Cabildo, Centro Cultural El Cabildo. Y el sombrero pirique no puede faltar también, que es parte de nuestra tradición, de nuestra cultura, voy a tratar de hablar con las personas aquí un poquito más mayores que van llegando. Hola, ¿qué tal, señora? ¿De dónde están viniendo ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. ¿De dónde son ustedes? De Villa Lisa. ¿De Villa Lisa? Sí. ¿Vienen para festejar, o sea, para celebrar este día de dependencia? Con la familia, sí, sí, con la familia. ¿El frío? O sea, finalmente apareció el frío, pero esto no impide que se vayan a la calle. No, igual. Ahora está agradable la temperatura, no hay problemas. No, para pasear, para terminar un poquito. Espectacular está el ambiente, el clima, todo perfecto, muy lindo realmente. Muchísimas gracias, señor, que sigan disfrutando. Y, obviamente, los puestitos acá de emprendedores, están también el Pororol, ahí está también Spiderman, que viene a celebrar con nosotros nuestra independencia. Yo voy a preguntarle a Spiderman, a ver si no tiene frío con este traje, a ver si se anima a hablar. No, no quiero hablar. Pero ya, a ver, a ver, a ver. Recorriendo aquí la zona de lo que es Calle Palmo, por ejemplo, Mercedes, compañeros, Aníbal, Teleaudiencia, vamos a encontrar el tema de la feria también de artesanos, que se encuentra sobre la calle Estrella, también en las principales plazas, y en la zona de la Plaza de Armas, es donde se tiene el escenario principal, con también, inclusive, feria gastronómica de diferentes nacionalidades, demostrando la multiculturalidad que tenemos en nuestro país. Y ese es uno de los puntos de encuentro ahora mismo, también, luego de recorrer, obviamente, Calle Palmo, y también, por sobre todo, la Casa de la Independencia, donde se gestó la noche del 14 de mayo nuestra independencia, y que hoy, finalmente, estamos celebrando nuestra libertad, como se dice. Y, bueno, aquí, repito, la gente va llegando, obviamente, el tema del estacionamiento también es un tema, aparte, que vamos a estar también ampliando en el siguiente bloque, sobre cómo se viene... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? De acá, de Asunción. ¿Qué opinas acerca de los festejos, de la gente que sale a la calle? Me encanta, me encanta. Parece que no es Paraguay. Tiene que ser así todos los fines de semana. ¿Verdad que sería lindo que todos, como patriotas, salgamos a las calles, que podamos disfrutar en familia? Sí, que sea esto de salir a caminar, que haya los artesanos vendiendo sus cosas, que puedan salir con amigos a tomar algo, a comer algo. ¿Escuchaste algo? O sea, ¿tuviste algún inconveniente con el tema del estacionamiento? No, la verdad que no. No tuvimos ningún problema. Estacionamos bien. ¿El precio te cobraron? Eh, 20 mil. Nos cobraron, sí. Sí, y para evitar cualquier inconveniente ya pagamos. Sí. Bueno, bueno, lo positivo es que la gente salió a las calles, pese al frío. Sí, no, el clima está ideal también. ¿Y con mi familia? Con mi familia y mis amigos. ¿Van a quedarse hasta la medianoche o hasta...? Seguramente vamos a tomar algo y comer algo y después ya nos vamos. Dale, gracias. Bueno, la gente va llegando, repetimos, en familia, con los amigos. Aquí, por ejemplo, bien patriota la gente con sus sombreros, con... Acá, esto, por ejemplo, me encanta a mí. Hola, señora, ¿qué tal? Me encanta lo más que acá la franja de... O sea, la bandera paraguaya por tu pecho. Sí, vinimos a ver qué hay por la calle de Palma y ha disfrutado un poco. ¿Con quién viniste? Con mi novio. Entrevistarle porque él está todo de sombrero y escarapela. Ah, ya sí. Bastante patriota. Súper patriota. ¿Y nada acerca de la cantidad de gente, la euforia también, el patriotismo que uno siente aquí en la calle? Y la verdad que estamos llegando, pero creo que hay mucha gente a pesar del frío y hay que solicitarle a la gente de la municipalidad por el emprendimiento, ¿verdad? Está súper bien. Es realmente bueno y ojalá, creo que la seguridad también está bien, que es muy importante. Y bueno, y vamos a disfrutar. Muchísimas gracias que siga disfrutando. Gracias a ustedes. Y es... A ver, o sea, se siente un ambiente especial, festivo, más allá también del tema de ver los colores de la bandera paraguaya, el sombrero pirí, algunos traen su poncho, y como bien lo decíamos hace rato, el tema del mate también, que forma parte de nuestra cultura paraguaya. Y ahora mismo ya empieza también con los tragos, que obviamente después de una cenita estira, pero bastante. Hay de todo un poco, desde los asaditos, están también los locales gastronómicos. Así que hay para elegir cuando uno llega aquí en Calle Palma y también en las ferias que se tienen en el microcentro histórico. Y realmente, Jorge, es muy lindo ver a tanta gente recorriendo, disfrutando de la Calle Palma y por supuesto también de esta bandera, conmemorando, festejando otro aniversario más de nuestra independencia, 213.